Así que quieres jugar los juegos de Neo Geo Pocket, la consola que hizo un poco rival aquella Game Boy, Game Gear y alguna portátil que existió en su época Fue buena, la verdad, pero duró muy poco y muy cara, pero aquí podemos emularlo sin ningún problema Yo soy Alvendo y te lo explico todo, así es que vamos a empezar Primero, obviamente, recuerda tener tu memoria SD lista de 16 GB, tu computadora y que esto es una serie de videos Ustedes han visto, son muchos videos, creo que este es el onceavo video, no estoy seguro Hay emuladores de todo, liberamos la consola, todo bien, es que recuerda tener tu consola liberada para hacer esto Si no, desde el primer video, verlo, para que tengas tu Wii llena de cosas Vamos a empezar con esta pequeña consola, ¿por qué no? Vamos a hacerlo Ya te lo sabes, primero necesitamos conseguir el regalo que está en el primer comentario o en la descripción de este video Este regalo te lleva a una red social mía, puede ser Twitter, puede ser Friends Donde ahí te dejo el regalo especial para que lo descargues en tu computadora y lo descomprimas con WinRAR Y recuerda, si tiene contraseña, ya sabes la contraseña, está en mi perfil de Instagram, link en la descripción Ahí, ahí en la descripción también de mi Instagram está la contraseña Y ya muchos ya saben, y si no, suscríbete al canal, ¿ok? Suscríbete al canal, amigo, porque eso es solo para suscriptores, si no, no funciona Estamos aquí en mi pantalla, como pueden ver aquí ya está, 22 MB, lo descargamos y todo listo Ya descargado, vamos a lo siguiente Aquí ya tenemos el regalito, amigos, son dos carpetas, un archivo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a la memoria SD La introducimos y aquí está, aquí está nuestra memoria SD llena de cosas que se complementan en los demás videos ¿Qué vamos a hacer? Recuerden, carpeta Apps, aquí primero en la carpeta Apps Vamos a poner esta carpeta que se llama Neopop Wii Yo me bajo de Stripper, no sé por qué se llama así Vamos a poner esta carpeta, esta es una carpeta aquí en la carpeta Apps La contraseña te la sabes, está en mi Instagram Aquí está, síganme por favor, copiamos, pegamos y aceptamos Y ahí tiene que estar, listo, ya lo pasó, que rápido, es que no pesa nada Vamos a la parte de atrás, aquí en la raíz de la SD Y vamos a copiar esta carpeta, Neopop, la primera Aquí en la misma raíz y detrás de la contraseña Te la sabes, en mi Instagram, no hay pierde Un listo tu Instagram, en la descripción del video Está en el link directo, síganme por favor Aparte es muy fácil de recordar Mientras que si me preguntan, lo acabo de decir hermano Aquí está pasando los juegos, esperamos un poco Y ahí está, listo, aquí está, perfecto, dos carpetas Y este último archivo, vamos a pasarlo aquí en nuestra memoria SD Aquí mismo, la contraseña, te la sabes, aceptamos y ya Ahora, simplemente vamos a cerrar esto Y quitamos la memoria SD, ok La quitamos, vámonos al Wii Listo, como pueden ver aquí ya está la memoria SD puesta La está activada, vámonos Ah no, aquí no es, perdón me equivoqué Es aquí en el Homebrew Channel Es que se parecen, perdónme A nuestra Homebrew Channel Perdón por eso Ya listo, aquí ya la cargó Y como pueden ver, vámonos primero a nuestro gran amigo Wii Mod Lite Que es el que nos pone los canales En nuestro Wii, o mejor dicho los Watt Ya saben que es un Watt O sea, ya sabemos el lenguaje de Wii No hay que explicar más Si no saben, vean los videos anteriores Si son nuevos Vamos aquí en la parte de Watt Manager Se la saben, memoria SD Hasta abajo, donde dejamos ese archivo especialito Aquí está Neo Geopup Instalamos, esperamos unos segundos Se instala y ya está Cualquiera va a continuar Botón Home Nos regresa al Homebrew Channel Ya estamos aquí Nos vamos al menú de sistema La profesión botón Home Ya se la saben O sea, ya es algo que hacemos muy cotidianamente en este canal Es algo esencial Y simplemente aquí ya va a estar Aquí está Vean esta consolita Le damos aquí en comenzar Y vamos a empezar Así de fácil Esperamos unos segundos A que entre Y ahí está ¿Qué podemos hacer con este control? O el del Gamecube Creo que nomás se puede con este No estoy seguro Si les apaga el control Prendanlo Porque yo tengo el Wii Motion Plus Y a veces me agarra con algunas cosas Es lo malo de tener este control El Wii Motion Plus es un poco especialito Pero Bueno, tenemos un problema Este no detecta el Wii Motion Plus O sea, esta versión especial Que tiene aquí abajito ¿Por qué? Porque el amor es muy viejo Así es que creo que nomás lo lee Con su control viejo El blanco El clásico El primero de Wii Así es que tenemos un problema aquí No nos quiere leer el Wii Motion Plus Allá entramos Pero por lo que vi aquí en un foro de Reddit No, no quiere En estas versiones Pero pues Igual se los dejo Nomás consíganse El control clásico Para que puedan entrar No es un fail hermanos Es una advertencia ¿Ven? No entra Así es que Tenemos que hacerlo con el control viejo Yo no tengo uno Nada más tengo este Pero pues simplemente Ponen ahí el juego Y ya Es todo amigos Creo que es todo por ahora Ahí está el emulador No pesa nada Y aparte pueden jugar Si tienen este viejo control Si ustedes pudieron Denle aquí en los comentarios Denle like Y así Si no pues Consíganse un control viejo Les dejo el video Suscríbanse Vamos al siguiente video Ya para acabar esto Se viene uno mejor Vámonos Gracias por ver el video ¡Gracias!